Los familiares de Lilian, una joven universitaria víctima de feminicidio encubierto como suicidio, exigen justicia y todo el peso de la ley contra su agresor, quien ya está bajo custodia. La madre de la joven insiste en que se le juzgue por feminicidio y reciba la pena correspondiente. El caso está en manos de los juzgados de distrito, donde esperan que se haga justicia.